La magia de la guaypilla chumbivircana en su máxima expresión difundiendo nuestras costumbres y un buen chumbivircano está presente en cada fiesta Y aquí está, las poches emblemáticas de la guaypilla Natalia Torres y Nancy Torres Qué hermosas mujeres, oh Dios Arbolito verde, verde, esperanza Y a la laica piqui, esperanza y cara Arbolito verde, verde, esperanza Una guaypilla chumbivircana en su máxima expresión Y a la laica piqui, esperanza y cara Hey, wei lea waipilla, wei lea waipilla, wei lea waipilla Núca pina wiki un pita sonku ikí, ima pasa sonkichai, sonkichai, vida Núca pina wiki un pita sonkichai, ima ima miapa yichai, chai, vida Núca pina wiki un pita sonkichai, sonkichai, vida ¡Vamos, vamos Nelson Torres! ¡Colvin Pielola! ¡Roger Pielola! ¿Y dónde está? ¿Dónde está la cajita que prometiste? ¡Échale gorilazón! ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Guachan la castilla, cubrir la castilla! ¡Guachan la castilla, cubrir la castilla! ¡Guachan la castilla, cubrir la castilla! ¡Más querido, cojo a la castilla, cubrir la castilla! Y maldigo el momento, y maldigo el momento 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 Y maldigo el momento